No lo puedo detener Seguimos en 678 en un programa especialmente bolsays y balizado y que tenemos un programa cortito. Dante Palman. Sí, retomar algo que había dicho ayer. De la misma manera que yo entiendo que la reacción de Carrió hoy tiene que ver con lo que pasó ayer con el radicalismo. Me parece que ayer cuando veíamos el informe sobre las encuestas y lo bien que le estaban dando al frente para la victoria y decíamos, bueno, ¿por qué los medios opositores están retomando esa agenda y están haciendo visible ese tipo de encuestas? Y yo digo, están intentando cada vez más obligar a la oposición a que genere un frente pan-opositor que incluya a todos. Un frente democrático. Por eso yo digo que la acción de Carrió hoy va en esa misma línea. Entonces, seguramente lo que va a venir en los próximos días, en las próximas semanas van a ser otros intentos de llevar con tergiversación o manipulación de encuestas o con este tipo de acciones a que la... Palma, palma. Reiteramos lo que dice nuestro guayper, ¿no? 678 invita a la diputada, a la doctora Carrió a debatir aquí cuando quiera. Quería escucharla, Nora Vera, un momentito, si me perdonas. Una cosa, con respecto a lo que, si se quiere, puede enganchar en la lógica que estaba planteando Dante. Hoy es evidente que no existe una oposición política abroquelada. Hasta ahora, a pesar de estos intentos desesperados de los líderes de opinión que quieren todos contra el kirchnerismo para sacar a esta gente que no la toleramos más. Ahora, hoy en el Senado, mientras se debatía, discutía, se peleaban frente a un móvil Carrió y Cobos directamente por los pasillos del Congreso, gritándose no podés decirme eso, no tenés derecho a insultarme de esa manera. Los senadores de la oposición, creo que 28, si no recuerdo mal, firmaron un documento en el cual dicen que se van a oponer al nombramiento de cualquier candidato para cubrir la vacante de la Corte Suprema de Justicia que proponga el gobierno al Poder Ejecutivo. Es decir, la oposición política acuerda ilegalmente no cubrir una vacante en la Corte Suprema porque esto supondría tener que ponerse de acuerdo en votar a alguien con el oficialismo. Digamos, no importa el mérito de la persona propuesta. Estamos hablando de la Corte Suprema, además. Estamos hablando de la Corte Suprema y estamos hablando de que no saben quién sería el candidato. No importa, me opongo. A Dios que baje ahí, no lo van a votar porque como queda un año de gobierno del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, consideran que no es legítimo. Pero esto es realmente una barbaridad institucional que no soporta la más mínima lógica. Da vergüenza. Da vergüenza. Da vergüenza que estos sean los acuerdos. El para qué es el obstaculizar. Ahora, el para qué hacer, hasta ahora no lo han dicho. Querido Orlando, voy a repetir la invitación a Elisa Carrió. Vamos a ir a un corte y después cuando volvamos charlamos contigo. Ya venimos en 678. Comprar lo que necesitas en efectivo. Esa es una actitud bien argenta. La tarjeta que ya disfrutan miles de jubilados. Con argenta, todos los jubilados pueden solicitar créditos de hasta 20.000 pesos y extraer hasta un 35% del dinero por cajero automático. Por ejemplo, con un crédito de 20.000 pesos se pueden retirar 7.000 pesos en efectivo y usar el resto, 13.000 pesos, en compras. Así, lo que todavía no se puede pagar con tarjeta, lo pagan en efectivo. Más información en www.argenta.ances.gov.ar Bienvenidos a la nueva argenta. Tarjeta Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.